señoras con visón como están señoras nos dimos cuenta que teníamos un whatsapp y entonces puse en el grupo hoy hacemos un podcast y nos tiramos a la piscina contigo claro la idea principal del podcast es vernos porque no es fácil ver a tus amigos a partir de cierta edad spoiler no se puede no devolvemos el dinero yo lo digo siempre así decimos una estupidez no hay devolución así que señoras empezamos cabecera nos fuimos revisando dijimos hay un montón de temas desde tengo un novio he dejado a este novio ahora tengo una novia y no ya no me gustan las mujeres me queda embarazada he perdido un niño señora al volante peligro constante a mí me tiene podrida esa frase no es que cada vez que me escucho podrida como va a ser eso ya tenemos una edad que no lo sabemos todo todavía pero sí muchas cosas sabemos que nuestra vida y nuestras mierdas podían aportar cosas también lo primero que se dice a ver las tías tienen más accidentes eso es mentira la clave era no tener filtro nunca te fascinan las hormigas rojas del norte de áfrica pues habla sobre eso de algún poquito estructura y mete un chiste qué invento es este los coches para los tíos son una extensión de su identidad de su masculinidad lo lavan los domingos y para las tías el coche es un electrodoméstico que te lleva de un sitio a otro grosanía somos amigas hace 20 años somos nuestra relación más larga antes trabajamos las cuatro de actrices hemos compartido piso todas con todas que yo llevo caché 7 y balletas en la guantera pero botella de litro somos cuatro mujeres muy distintas en muchas cosas cosas nos complementamos súper bien bárbara es es el contrapunto todo el rato porque siempre ve las cosas distinto y eso está súper bien yo antes cogía el coche y va como en un videoclip vale aire y todo en el pelo pasaba un chico guapo el wow celia es la señora soluciones tampoco sé qué papeles hay que darle a la policía cuando te piden los papeles nata es un alma vieja no es una carpeta gigante que elijan bueno la la punk y la bruta la clara yo soy un desastre este es mi mi acaba frases el cementerio está lleno de gente que tenía prioridad lo que nos ha unido han sido los embarazos 33 nos quedamos embarazadas realmente al mismo tiempo fue una cosa que parece que claro lo cuentas y dices no es mentira habíais quedado para eso se hacía un puto concurso de a ver quién se embarazaba cualquier lo de follar en la ducha que esto está muy bonito en una peli pero luego es una cosa terrible juntamos los tres nos fuimos a tomar cañas entonces estamos ya un poco perjudicadas estamos como de ponernos así como una chaqueta que frío chica ya que frío hace que llega un punto donde nos te hace fresquete y al salir por debemos hacer como así miramos al espejo dijimos que parecemos unas señoras unas señoras con visón nunca nos pondremos un visón que mucha gente señala con visón porque no tiene nada que ver es la sensación es la actitud y hago que los demás piden creemos que hemos hablado de todo lo que teníamos que hablar que pasen 20 años y que y que nos quedemos como a gusto yo creo que ese es el objetivo hacer un ejército de señoras que nos acompañan y nos sigan a todas partes es el podcast que no quieres que escuche tu marido o si esto ha sido todo señoras señoras con visón un podcast original de amazon music si os ha gustado ya sabéis ahora la temporada amazon de amazon music podcast original entrad ya estás tardando maricarmen vámonos hay que pregar las tazas chica no 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 no